Saludos mi gente, saludos, muchas bendiciones para todos ustedes mi gente. La gente quiere participar en la jugada gratis, la gente quiere toda la maldita vaina, todos lo quieren fácil. Y en esta vida mi gente, uno hace esfuerzos y sacrificios para uno hacer lo que uno hace y lo que uno realiza. Puse la jugada totalmente gratis y lamentando el caso mi gente, hay un grupo de personas que se han sacado y lo que han hecho es que me han cogido de estúpidos, me han cogido de payasos, me han cogido a mí de, ya tú sabes, de torpe. Entonces, las personas que quieren jugar mi número, las personas que quieren aprovechar la oferta, si usted ve que la oferta de la primera está cotando 200 pesos, usted tiene que pagar lo mismo 200 pesos para usted convertirse en un jugador VIP por aporte. Si la jugada de la anguila está cotando 300 pesos, usted tiene que pagar 300 pesos para entrar a las jugadas de la anguila por aporte. Si la jugada de la ganamá cuesta 500 pesos, usted tiene que pagar 500 pesos para recibir jugada para la ganamá por aporte. Ahora se va a estar trabajando con un solo número, con un solo número en lotería indicada. En la lotería que usted decida, en esa lotería usted va a estar participando. Pero lamentándose el caso, lo siento mucho, no puedo dar jugada gratis, ni voy a dar jugada gratis, que para que usted se saque, me haga lo que me están haciendo, que me están metiendo excusas, me están metiendo cuentos. Mejor yo pongo mi VIP normal, como yo lo tengo, a 2.500 por un mes y no hay compromiso con nadie. ¿Entendió? Y no hay compromiso con nadie. Mejor yo lo pongo a 2.500, como yo tengo el VIP normal, y usted dura un mes conmigo jugando. Y no tenemos ningún compromiso de cutaporte ni nada. ¿Entendió? Porque es que la gente hay que dañar las cosas y la gente me está cogiendo de estúpido, me está cogiendo de ignorante, me está cogiendo de payaso, me está cogiendo de ridículo, y se está burlando lo que estoy haciendo. Entonces, yo le dije a usted que yo estoy haciendo esto porque tengo un proyecto, porque tengo una meta de establecer unas iglesias que quiero levantar. ¿Entendió? Y todos los días tengo una meta trazada de recoger, de recoger con las personas que están recibiendo mi jugada, ni aunque sea 25 o 30 blogs, ya que necesito casi 20.700 blogs para realizar y hacer la iglesia que quiero hacer. Entonces, si yo no me hago el fuerte, si yo no me hago el duro, no voy a hacer nada. ¿Entendió? Y usted se está beneficiando de mi trabajo, y mi trabajo que yo estoy realizando y que quiero hacer, se está paralizando. Y yo no lo voy a paralizar porque dos o tres quieran. Mejor no use mi servicio, que los números yo los dejo ahí, y que salgan donde tengan que salir, pero usted no lo va a jugar. Lo va a jugar la persona que estén colaborando para la entrada del VIP, ni aunque sea con cuatro o con cinco blogs, con media funda de cemento, con una varilla. Esas son las personas que van a recibir mi jugada. Bendiciones para ustedes, y mucha suelta a los que están en el VIP. Bendiciones para ustedes, y mucha suelta a los que están en el VIP.